Hola estudiantes, ahora vamos a trabajar en el tercer pentagrama, la canción Oh My Love Les voy a dar un conteo, el silencio de dos tiempos aquí y continuamos Primero, vamos a leerlo, dice así, ya lo conmigo, dice 1, 2 Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Re, Do, Si, Fa, Fa, Si, Si Si, La, Sol, Fa, Mi, Re Una vez más, lo vamos a leer una vez más, lentamente Recuerden que estamos aquí, dice 1, 2 Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re Re, Do, Si, Fa, Fa, Si, 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 La, Sol, Fa, Mi, Re Quiero que sepan que después continuamos, hacemos Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si O sea, continuamos por ahí, esa es la repetición Vamos a tocar esta parte en flauta, ok Dice así 1, 2 1, 2 Ahí sería comenzar nuevamente, ok Estoy haciendo la repetición, pero no, me voy a detener y nuevamente voy a entrar al mismo lugar, ok Aquí, así que vamos a repetirlo, dice así 1, 2 1, 2 Y volvería a comenzar nuevamente, ok Ya tenemos casi completa, ahora el video final Bye, bye